Prefabricados La Morena Huercalovera es una empresa familiar con más de 40 años de experiencia. Durante ese tiempo, la entidad ha perfeccionado la fabricación de prefabricados de hormigón como tuberías, pozos de registro, arquetas, canales, bordillos o piezas especiales con unas instalaciones de más de 80.000 metros cuadrados. La profesionalidad y el excelente trato que Prefabricados La Morena Huercalovera ofrece a todos sus usuarios son sus señas de identidad. Además, en 2011, la empresa amplió sus instalaciones con el objetivo de ofrecer nuevos productos a sus clientes, invirtiendo en la última tecnología. La información sobre Prefabricados La Morena Huercalovera se puede obtener a través del correo electrónico info arroba prefabricadoslamorena.com o en los teléfonos 950 470 312 y 647 503 593. C People's Nánica Huercalovera ofrece a todos sus transmisiones